Buenos días, mi nombre es Cristian Iro Razaval, abogado de Defensa Legal Chile y Agrupación Aquilagente. Muchas veces se me hace la consulta con respecto a la posesión efectiva. En primer lugar tenemos que decir qué es la posesión efectiva. Este es el trámite que hacen los herederos para tomar posesión de los bienes del causante o fallecido. ¿Dónde se hace este trámite? Este trámite, aquí hay que distinguir. Este trámite, si es que ha habido testamento, en este caso se hace ante los tribunales de justicia con el patrocinio de un abogado. En el caso de no haber testamento, el trámite se hace ante el registro civil. Con respecto a la posesión efectiva, existe un tema de mucha relevancia y poco conocido por el público que dice relación con la declaración del impuesto a la herencia. Esta declaración debe ser hecha dentro del plazo de dos años por los herederos.